Tengo que hacerse el arroche. Me dieron que la oscuridad del vino hizo un desastre. Vamos a ver lo que hizo el arroche. Esta no es delincuente. Hace seis horas. ¿Delincuente de qué? Tigre, ¿de qué? Ahora es delincuente ¿de qué? Se llama esta. Vamos a ver lo que hizo. Espérate, espérate, espérate. Yo estoy despertándome el equipo de trabajo medio. Espérate. Roche Tacos. Tiene que ser justo, tal. Vamos a ver quién por fin ganó esta guerra. A ver que Tigre de qué estuvo media mierda, pero ¿delincuente de qué? Vamos a ver qué lo que es. Pásame la funda del puré. Lo malo es que es claro que está eso y lo voy a desperdiciar contigo. Escucha como que dice tan cara que está la sasa para desperdiciar contigo. Lo que eres un envidioso, tú no llegas a mi enemigo. Yo soy leyenda donde vivo. Al contrario de ti, que en Herrera lo que se curan con sosio, ya yo a ti te tengo de castigo. Tú estás condenado a ser una rata y siempre ando en abrigo. Te traje el mundo de lo vivo, aunque ya tú estás muerto. Rameo. Es así. Ese es él. Ese es él. Mamá, mañe, ese es él. Para destacar mi lésico y mi talento. Rameo original y siempre estoy en mi momento. Porque no me falta letra, esto lo llevo por dentro. Tú no me estás tirando, tú estás chimiendo en un tema. Y para el colmo mencionando a Vivi, juzgando problemas. Tú quieres sentir, mírame, no ando en eso. Un saludo a Vivi, mencionando problemas. Ok. Es de una vez que le... Eso es. Friendo y comiendo, te pasate. Te la voy a dar. Devuélvete. Dale reversa al carro. Es el rochi que yo quiero. Es así que tú me lo detonas. Eso es que... Que lo que tú estás... Este es el hombre que estamos hablando. Este es el gantel. Dale. Mamá, mañe, mañe. Ese es tu vaqueo. Contando con gente, tú da pena. Así te dio pa' la demente. Tú estás enamorado de ella. Tu mujer ni la conozco. Ni me sé la vida de ella. Ay, tú mencionas a Tolentino porque tú eres de su rey. Que tiran gente pa'lante pero no se dejan ver. Oye, esta noche a ti te va a gustar huele. Porque tú me ajustas a mí. Por el que te conoce sabe que lo que... Chelo. Chelo. Llamen el ablandino. Hay uno aquí tirado. Lo dejan avaliado. Chelo. Chelo. Tú eres mío. Tú eres mi hermano. Y te quiero pila. Pero te acaban de... Pila. El que te conoce a ti sabe que lo que es. No me hable de huelé. Chorando a Cali 8. Otra rana que ayude. Oye, Cali 8. Y con la demente ahí mismo. Al lado. De Roger D. Oh, eh. Es un fresco. Es el... Es el... Es el... Es el que es. Ese es. Mamá, maña. No digas. Tigre de qué. Tigre de qué. Ay, es... El pein entero. ¿Qué fue? Es así. Sí. Otro con la doce. Cómo se putra a mi ex. Yo sí le daba a toa. Pregunta qué es lo que es. Si yo le daba mi dinero. Es que no tenían pa' comer. Vuelve a mencionar a guardo. Chivato del diablazo. La canción y tiradera no son pa' mencionar caso. Y es feliz. Frigualdo Calle. Chelo Chacalaca. El Rocha Taca. Te saco la caca. Tú tan combinado. Mira la demente. Quilla, viéndote. Todo el mundo quillao en el video. Eh. O dile que te ponga claro el ciego torra que es un millón de edad. Hasta un reloj le regaló a su mujer con lo cuarto mío. A donde no hubo ni muerto, ni siquiera un herido. Pero no ha suelto a eso. Eso no es mal donde vivo. Espérate en un plato y metete 300 tiros. No más coro conmigo. No quiero coro con ustedes. Lo tuyo es personal por no tener lo que uno tiene. Estoy con la demente. Esta es mi componente. Otra que tenía. Él ama a la demente. Ese es su componente. Más que su mujer. Barney en Clay. Eso hasta la muerte. Esa mujer hizo tiempo por él. Se chupó un caso. ¿Qué fue? La demente tiene más nogras que pilas de tigres. Que él anda ahí al lado. Ese es su componente. Que él le destilla. Te mató. Es una caja del tamaño grandote. Así decorada con muchos colores. Como él se usa a vestir. No. Ya. Ya. Una caja de la grande. Por favor. Para la Blandino. Me lo mandan. Please. Brochi. Esto es lo que yo quería. Mamamani. Esto es lo que es así. Que tú me tienes así. Y ahora me le tienes que responder al caje. Así mimito. Ya que tú estás prendido en fuego. Y tírame mi fuertazo a mí también. Si te da la gana. Ese es el hombre. Es ahí que te queremos. Es ahí. Si. 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 Te doy nota hasta los gringos. Tú estás copiando los migos. Y ellos futraos conmigo. Tú lo quieres personal. Tú estás copiando los migos. Y ellos futraos conmigo. Es que es un palomo. Es el Rochi. Ese es. Ese es él. Mañe. Mamamani. Eso es. Ahí. Mira. Yo te amo y te quiero. Y te adoro. Pero. Se murió. Teodoro. Se murió. No. Nadie te quiere ver en Bermuda ni en Franelita, Rochi. Uno de los que te fuiste en una conmigo, dije, porque vainita con Dios, no ponga huevos, ¿me entiendes? Y gracias a mi hermano, San Foque, siempre rezale a San Foque, y cómprale su velone a San Foque, siempre alabación a San Foque. Primero Foque, primero Dios, después a los Foques. Tú sabes, tú estás claro, tienes que empezar a manejarte mejor, pero detonarte al chirocha feo. Y cuando Jeffy y los chonchones, estoy viviendo desde niño en los callejones, respeto pa' Benjamín, aquí no somos malicones. Rest in peace a los chonchones, lo que saben, saben. ¿Qué fue? Esto es vaina de ganta, el de tigre, yo despertándome temprano, haciendo la vaina como es. Así temprano. Ya, si eso es temprano, reacción. ¿Y qué es lo que dice Roche? Fue así. Ese, eh, 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 así, sí. Saca el pecho pa' afuera, así, así. No con el tigre, eh, eh, ahora, eh, así. Mamá, mañe, que yo sepa que tú dabas. Yo te estaba montando pelas, era, sácate, te montro. Es así. El día que tú te pongas conmigo, es este que yo quiero. Yo no quiero a otro. Yo te quiero así, eh. Es así que yo te quiero a ti. Rompiste todo, ¿viste? Mi pollito amarillo. Jajajaja. Espérate. Eh... Ay, no hay nada. Saluda a la demente, ya tú sabes. De familia Sinatra. Mía personal, no la conozco nunca, never. Pero una Jumbo y Sinatra. Yo lo que sé es que hay una Gantel y hace más tiempo por Roche que todos esos pariguayos que están ahí. Delincuente. 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 Tengo panas que están prestos que fundí en contra de la Gatilla. No, sí. La cabra del movimiento. Tú sabes que es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? En la alcaldía. Movimiento paralelo. Que sabes del movimiento. Ya no hay maná pa' ti. Se le está viendo tu demagogia. Oíste. La vida mía es normal, real. Yo no fingo ni nada. Fuera de coro, pero el loco fue hasta para una entrevista con un obrigo de nuevo. El 27. Le dio fue un botellazo, fue. Con esas mismas botellas. ¿Por qué le dio el cheloche en la cabeza? Por la mañana. Atacó en la oscuridad. La ciudad de Troya. Entró en el caballo de Troya y le dio durísimo. Pa' que se despierdan y se desayunan con estos. Delincuente de qué. Tú sabes que es lo que es. La gente de Jarabacoa se le quiere un paquetón. Pa' la mía. Pa' la próxima vuelvo menos borracho. Coño, tú ves. Eso es bacanería. Tú ves. Un tigre está metiendo el huevo que puso. Pa' la gente de Jarabacoa. Amor, mala mía. Pa' la próxima no vuelvo borracho. Yo sabía que él estaba rulado. Y los tigres se tienen que comportar. Tienen que punto music. Tú siempre, tú sabes. Y la gente tuya. Al King Daddy. Son gente que te quiere. Son gente que te dice en La Habana. Wey, wey. Pa' que no mire el huevo que pasó. Pero él lo admite. Tú me entiendes. Está ready pa' Es el flow, Roche. Me gustó. Me rompí. No quiero un paquetón. Hablamos ahora. Chelocha. Rata. Hablamos ahora. Produciendo. Junior. Me quité. Exclusivo. El Movimiento Paralelo. Free Waldo Calle. ¿Qué ustedes creen? Dígame. Vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle otra vez. Vamos, 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 vamos a darle otra vez. Lo que eres un envidioso, tú no llegas mi enemigo. Yo soy leyenda donde vivo. Al contrario de ti, quien guerrera lo que se cura en consorcio. Ya yo a ti te tengo de castigo. Tú estás condenado a ser una rata y siempre ando en abrigo. Te traje el mundo de lo vivo aunque ya tú estás muerto. Rapeo para destacar mi lésbico y mi talento. Rapeo original y siempre estoy en mi momento. Porque no me falta letra, esto lo llevo por dentro. Tú no me estás tirando, tú estás chimiando en un tema. Y para el colmo mencionando a Vivi, juzgando problemas. Tú piensa intimidarme. No ando en eso, mamá ñema. Ese es tu vaqueo. Ese es el hombre. Ese es el que es así mismo. Guapo. Es así que te queremos. Así con esas vibras. Mamá ñe. Es así que te queremos. Ese es. Candeliel. Ahí es. Salíte por fin. Ve que yo te saco el mundo. El día que tú me tires a ti. Es así que te quiero. Porque tú nada más tienes una bala para mi toite. Y me das una vez. Eso es de una... Así es. Te pasate. Vengan a recoger a Chelo Chat. Necesitamos una caja. Para Blandino. Ya ustedes saben. Muy colorosa. Con pilas. Tú sabes que le gusta ponerse todos los colores que existen en la pinta. Necesitamos una caja de la grandototota. Con un abrigo y de todo. Para ponerle todos los abrigos al lado. Y enterrarlo con todos los abrigos y de todo. Mencionado con gente. Tú da pena. A ti te dio para la demente. Tú estás enamorado de ella. Tu mujer ni la conozco, ni me sé la vida de ella. Ay, tú mencionar a Tolentino. Porque tú eres de su red. Que tiran gente pa'lante pero no se dejan ver. Oye esta noche a ti te va a gustar huela. Porque tú me ajusta a mí. Por el que te conoce sabe que es lo que... yo ya ella te sabe ya esta pasada de mamá ya tú sabes es el guapo ya no es morita la nueva otra vez a la 10 yo ni sé yo me acabo de apretar el equipo de trabajo déjeme tranquilo ya esta vaina me tiene loco loco y la comunidad de twitter no entiende rompiste guate la doy pero la parte más bacana ya que yo te hice la primera reacción fue tomando y mira para que esté claro la vida mía es normal real yo no pico ni nada por loco fue hasta para una entrevista con un abrigo de nuevo el 27 que lo que la gente de jarabacoa se le quiere un baquetón para la vía para la próxima vuelo menos borracho lo quiero para que todos hablamos ahora hasta con la oscuridad como un bandido me gustó ese código velocidad eso fue bim bam con todo lo que ha pasado tú sabes que eso no fue de que estaba ahí planeado porque eso pasó lo de jarabacoa pasó antes de ayer eso fue y se lo echó a tiro anoche se le hizo su reacción fue tremenda mierda nuclear y el guay acabó de detonarlo ya se acabó la guerra rompiste es el que yo quería mamá mañe oye no vuelva a poner huevo así usted sabe que tiene que venir como el hombrecito eso es con 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 los panchitos que usted puede dedicarse eso a la leyenda eso ya otra cabeza para tu colección de la pared ponla ahí mímito chelo chacalaca brum ya normal le llegaste ok la mía está bacanísima venga buscarla te quiero pilar rompe pero date cocotazo también rompe y te quedate la 2 hay que darte la mi gente el chat el chat está temprano pero estamos de 9 de 100 si estamos prendido de verdad de verdad de verdad no me da mueve es esta gente me pararon a esta hora para hacer esta vaina porque el lino ahorita va a ser disparate de reacción y ahora sí roche ahora sí a los de dime dime cómo está como cuánta gente está en esta hora de que despierta esto fuera una reacción ahorita nos vemos a en twitch otra vez quiero el equipo de trabajo me la estamos activo si rompiste rompe de lomo para te la doy a mi título de jarabacoa tú que estaba borracho y de todo repite disculpa la gente de jarabacoa mi hermano quindario de todo tú lo que era un salami de verdad don pedro más para igual yo con suerte pero es un diablón es el que hay en la escritura y si hay en la vuelta ahí es rompido y de ese ese es el ese es así era que tú tenías que tirarnos la primera vez y te quiere de que te quiere de que tú sabes que eres de depurada comparado a la mierda que tiene noche noche anoche esto está duro yo no soy yo lo que le digo la verdad lo mismo oficial